Hey Zoners, seguimos celebrando el Día Internacional del Idioma, por esto hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una autora de literatura infantil que además es periodista. Ella es Pilar Lozano y nos va a contar un poco sobre su trayectoria. Quédense conectados para conocer más. Aquí estamos con Pilar Lozano, autora del famoso libro Colombia, mi abuelo y yo. Pilar, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia, que ha sido un gran recorrido escribiendo libros infantiles? Bueno, yo creo que es de las cosas más lindas que le puede pasar a uno en la vida, un regalito que tuve, que me llegó de sorpresa, porque nunca pensé que fuera a escribir para niños. Y es muy gratificante. Entonces, Colombia, mi abuelo y yo, me ha dado muchas alegrías estar con ustedes, que me cuentan que lo leyeron cuando eran niños. Entonces, ¡ay, qué emoción! Una profe que ahora me contó que los acompañó durante toda la pandemia el libro. Entonces, pues, ¿qué mejor que eso, no? Entonces, eso es un motivo para que yo, ya viejita, sienta que valió la pena la vida y haber hecho esto. Tengo 20 libros publicados y básicamente, como me dijo una amiga que nunca lo había pensado yo, me dijo, Pilar ha utilizado el periodismo y la literatura para contarle a los niños Colombia, cómo es el país. Entonces, de los 20 libros que tengo, 13 claramente tienen que ver con Colombia. Aunque en todos, hasta los libros de fantasía, hay referencias al país. Entonces, yo pude conocer Colombia y lo he podido seguir conociendo cada día, sorprendiéndome, desde que me convertí en periodista hace muchos años. Y es que todo es tan bello, todo es tan importante, conocernos, leernos. Es un país lleno de conflictos, precisamente porque no nos conocemos. Entonces, a través de la historia de la geografía he tratado de mostrar un país completo, donde cabemos todos y donde hay riquezas para que todos podamos vivir dignamente. Me hiciste pensar en eso de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y me gusta mucho que tu labor como escritora se complementa con la labor de periodista también que has realizado. ¿Cómo ha sido este proceso de fundir estas dos profesiones para llegar a los niños? Por eso, por lo que el periodismo me dio la oportunidad de conocer el país. Bueno, ahora lo sigo conociendo ya como promotora de lectura, que me encanta ir a todos lados. Pero digamos que mi primer encuentro con la Colombia real fue por ser periodista. Porque, además, yo tenía mucha curiosidad por los sitios más alejados. Siempre me han llamado atención los mapas y el mapa de Colombia, porque Colombia es tan chueco, tan lleno de puntas. Entonces, empecé a viajar y a viajar y a descubrir cosas que en el colegio nunca me enseñaron. Y, bueno, yo fui mamá pronto también. Entonces, yo le contaba todo a mi hijo. Lo llevé a viajar desde muy niño. Y, entonces, ahí como ese interés también, yo creo, de contarle... Pues, yo le contaba a él mis viajes. Entonces, ya como contárselo a todos los niños. Ahora se lo cuento a mis nietos. Y es la Colombia, como en toda su dimensión, ¿no? No es solamente un pedacito otro. Es el país completo, geográficamente lo que es, humanamente lo que es. Y también sus conflictos a través de la historia. La historia de los viajes y la abuela. Y tengo tres libros que tienen que ver con el conflicto. Cómo han vivido los niños y los jóvenes colombianos en medio de la guerra. Extiende una invitación a todos los jóvenes y los niños que nos están viendo para que se acerquen a la lectura. Para que empiecen a amar esto tan hermoso que estamos conmemorando hoy aquí. Leer es un placer. Es una alegría. Y ese placer, esa alegría que nos da la lectura, puede ser por distintas razones. A mí me fascina leer y aprender. Me he dicho, aprender algo es un descubrimiento, ¿no? Y eso me produce un placer infinito. Entonces, uno lee también porque el libro le produce un placer estético por la manera como está narrado. Porque tiene unas ilustraciones bellas. Y en este mundo, con tantos problemas, y uno a veces como que se agobia todo. Todo es tan duro. La realidad es dura. La del mundo, la del país, todo. Porque uno va a desperdiciar un placer. Hay que aprovecharlo. Y siempre hay un libro que nos atrapa. Todos somos distintos. Si leemos el mismo libro, lo vamos a sentir distinto. Porque tenemos un mundo detrás, ¿no? Una realidad, una vida, que hace que interpretemos ese libro de una u otra manera. Entonces, siempre hay un libro especial que es el que nos va a marcar. Entonces, encontrémoslo ahí, en medio de la cantidad de oferta que hay de historias. Entonces, todos tenemos nuestro corazoncito, nuestra esencia. Y hay algo que nos va a llamar más la atención. Y por ahí nos encaminamos y vamos descubriendo y descubriendo y no queremos parar de leer. Pilar, sin duda alguna, es una escritora que logra contagiarnos a todos de este amor por la literatura. Y nos extiende una invitación para que nos acerquemos a buscar nuestro libro indicado. Así que recuerden, Zoners, nunca dejen de leer. Y síganos, por supuesto, en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.